No sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jandeo Acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes a alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jandeo Acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Me parece que ahora no me va a dar Pero escuché tu nota de voz Y sé que estás ilusionada Diciendo que me odia Pero que ella no me olvida Que como yo me la comí Nadie se da comida ¿Qué le pasa a mi ex? Aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro También me dicen que se la pasa pensando en nosotros Mirando en nuestras fotos ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie llenando los dedos Que la requiere Pero ya ahí me quiere Así como suena Baila el músico que yo te quiera Pero es que entré a la discoteca Y como igual te pegas ¿Verdad? Yo estaba contigo con la flechadera Pero seguro ya me ha suelto Y con una amiga nueva Si es tan solteras Me extraño esa lucha pa' quedar Dejétera Bailando regalón Y a la meta Tu nieta Yo sé que te he comprado esto Pero la cama estás abierta Busca mi atención Y un party Tomando que quiera contigo un party También que para mí ya no eres necesario Vas a ser de moda con mi la cari ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie llenando los requisitos que te requiere Pero ya ahí me quiere ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué le pasa a mi ex? Aunque me dicen que la vieron por ahí Aquí está cocinando el mismo y un otro ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué le pasa? Pensando en nosotros Mirando nuestras fotos Mira nuestras fotos Buscando mi atención Party party Tomando que quiera contigo un party ¿Qué le pasa a mi ex? Para mi ex? Verás de mi ex? Vas a ser de moda con el asar de Buscando mi atención Party party Tomando que quiera contigo un party 3-4 todo Toco me a mich? gardens ¿Qué le pasa a mi ex? Que se la pasa mejor con mi cara que tú vayas a querer Me he llenado los requisitos que hay que arreglar Pero ya hay maquillaje Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco A mí no hay confianza, ya veo que ya tú somos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco La bella brilla en tu tabac Es un brother con hacerte Y tanto me traiga pena Pero no puedo perderte El número uno, nadie más te pega A las 15 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Pa' eso de las 5 está vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Las tibatas son amigas con un gol La de decida de Deline y Bete Week Como a Marihuana y también te metes frik Sina bella con la frik y pena frik y frik En media acertaje de adicta a mi tío Dormes veloz No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el que trata bien es todo un caballero Pero es un rocán para y yo llegué primero Sé que te va bien pero Te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Soy linda en Instagram Lo que tú sea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Soy linda en Instagram Lo que paseas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Tú Me toca pa' comértete Esa está 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 Te ve tan rica Esa carita Esa está 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 Ay Hace que la nota nunca se Ay No se vuelve nada Esa está está Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos por el café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa jiriza yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo a los carnes y la busco de una sativa Traité la ropa si tarde se acaba el pan Yo te debo un ladito aquí conmigo Y ella no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no ve No le va a quedar amor y ser fiel Hoy se vamos de Romero Ella quiere beber Y no Ya no confíe en nadie Y no Hoy se ve y pa' la calle Y wow Él diré que le pongo al demo Uah, uah Con su madre ya quiere perrear Ella ya no va a venir hasta abajo Aquí está que ella quiere nombrar Muchísimas que aboté Porque la trataba mal y que fue Y se va a bailar escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young y que fue Ahora está soltera escuchando el Remy De Daddy Jackie Con el R de dos Cambiando el cuerpo y sexo Ya tomó la decisión Ella no está faltando el interés La Elfa es un brand new Las muñas verdes como Missy Do Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos pura, boludo Arrebatado dando vueltas en la jifeta A los míos tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifeta Con mi una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifeta El caja y es solo una Porque no hacemos una porno como Zuna Déjame ese culo porpa, quítame la embruna Es que yo como Toto por eso es calmo, el no hay una Hello papi, mi que pasa J'entendais barri a transformar A ce que parece pour après Mais ça va pas me c'est à l'air Déjame ça, demande des pipés Je croyais quoi, on se n'a plus jamais Tu aurais t'affiché, mais c'est pas mi lune D'après les remords tu m'as eu d'entendu Oh Jadja, y'a pas moyen Jadja J'suis pas ta gata, t'as un Jadja En toi t'as un baby, tu v'aides ça Oh Jadja, y'a pas moyen Jadja J'suis pas ta gata, t'as un Jadja En toi t'as un baby, tu v'aides ça Pense à moi pour faire de l'argent J'suis pas ta daronne, je te fais pas la morale Tu parles sur moi, y'a air Laché encore, y'a air Tu voulais m'avoir, mais je savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Dans ton accamourage, j'allais coucher Pour moi on se croit, c'est pas couper Tu joues de grand frère pour me salir Tu cherches des problèmes sans faire exprès Putain mais tu dis folle C'est pas comme ça qu'on fait des choses C'est pas comme ça qu'on fait des choses C'est pas comme ça qu'on fait des choses Oh Jadja, y'a pas moyen Jadja Jadja, 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 jadja Jadja, 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 jadja Si estás con alguien, yo ni te miro Tu siempre quieres cuando yo tengo los niños Vous le puse jusqu'à perecheter Contrions Lachés Jadja, jadja, jadja Jadja, jadja El normal ya lo le vendió y el normal ya lo mandó Y sabiendo que nadie se vendió La voz de ella ya se bebió Un toto hecho y repito Eso tío, como el dime, si está tipo ni ve Dame el like pa' que yo te comente Eso tío, como el dime, si está tipo ni ve Dame el like pa' que yo te comente Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos El novio que tenía le escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' bella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay tiempo nada como hoy Lo que siempre ha sido bella Si tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te vas de casa Mis besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Me saques diciendo que te hagas mía otra vez Según esta voz me pone Borracha tú me llamas Diciendo que estás perdido Déjate ver Y que esa noche tienes ganas Y que esa noche tienes ganas De volver a repetir lo de su weekend Pensando en ti la notación me sube Y te gustó la noche que te gustó la noche que te tuve No te llamas con propuestas Que tienes la vuelta A mí Y sé que si no, ya no se acuesta Que caiga la fiesta Terminamos el rapper Party Pichos pero sin la ropa puesta Combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Combinábamos mojadita y sin sudor Combinábamos toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Combinábamos mojadita y sin sudor Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y yo que no trague bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Con trobo en mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Con trobo en mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Siempre le hablo claro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca de su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme Sí hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Hasta que sea malo en serio Si no vimos ti que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby Ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu color y tus sabores Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay que nos impida Si estamos solos que el momento decida Una buena en que me miras Me incita a pecar Dime que salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayas Donde no nos vayas No nos pueden culpar No soy él ni que estoy Como tú conozco un cual No me voy a proteger Si hay más cualquiera se que te la voy a mentar Me miras Me incita a pecar Dime que salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayas Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Tu boca no pierde sabor a caramelo Dices que ya no te importo más Me bloqueaste del Instagram Y solo vives del party Ojalá que te dure más Juras que sigo pendiente a ti Que si me emborracho es pensando en ti Y aunque tú te hagas la mala Sé muy bien Te volverás Y te va a doler Te va a doler Cuando me veas con otra Te va a doler Y te va a doler Te va a doler Cuando me veas con otra Y te va a doler Te va a doler Cuando me veas con otra Te va a doler Y te va a doler Te va a doler Cuando me veas con otra Te quiero guardar No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party Puedo abajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua Como pasa en el agua Eso es así Eso es así Eso es así Eso es así Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Estamos al gari Montamos el party Estamos en bikini Con todas las mames Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Party puede bajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua Como pasa en el agua Y no cambies de tema Y no cambies de tema No cambies de tema Solo estárhizando No cambies de tema Y no cambies de tema Que necesitan Y no cambies de tema Y yo la quiero Me vuelve loco bailando el amor La noche a mi toma la deseo Me vuelve loco bailando el amor Cuñalada, pareciera Ellos no paran de mirar No nos damos besos Tuyo, besos Pa' que ellos no paren de envidiar No nos vamos a sentar Que las mías se van a morir No me pienso no hay que joder Besos tuyos siempre van a ser Cuando se enteren que soy tuyo Que las mías se van a morir Cuando se enteren que no hay que joder Besos tuyos siempre van a ser Era mi reina Ahora es mi diosa A seducir a las demás como envidiosa Pelinera, pelinrosa A seducirla y hacerme poner nerviosa Otra cosa, para otra cosa Sabes que en la cama, para estar en la cama Ahora yo puseo Ahora yo puseo Antes tú no querías Ahora yo no quiero, ¿no? Frankie, yo fue regonzola Yeah, yeah, yeah Regonzola Yeah, yeah, yeah Yeah Hoy quiero que la noche salga Pa' regonzola, pa' regonzola Ven y ponte más de espalda Pa' regonzola, pa' regonzola Hoy quiero que la noche salga Pa' regonzola, pa' regonzola Como si no pongas a la espalda Pa' regonzola, pa' regonzola Puedes atrevida Puedes atrevida Ahora hace mucho, pero no tienes salida Demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, 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 que tire Que tire, que tire para alante, que tire para alante con su movimiento Y si la abren Bailando en la favorita, si la ven ¿Cómo sueltas la sintonita, si la ven Aquí no andamos en sentimientos Mami, lo que quieres, fuego Motélame ese pantalón caliente Lo, lo, lo ¿Qué de uno no te haga la loupa? Y ma Abriso de tsunami, te perdiendo Hugo DoQui Del mes conmigo, te he llevado a go Puta Gaine lleno cuando los suenas Soy de lo malo, también de los buenos Fue un Ferrari que rompa la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mijo con todos los balenos Nunca le bajamos a la búbina, tenemos siempre que creerlo Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero no se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha No sé lo que le pasa conmigo y ella no quiere bailar ¡Gracias!